Bueno, miren, ustedes van a tener la oportunidad de ver un artista completa. Tiene figura. Bella. Sí, tiene figura. Tiene talento. Hermoso talento. Sí, y yo quiero que tú la presentes entonces. No, 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 esa niña tiene una calidad tanto física como vocal. Y vamos a disfrutar de esta música espectacular aquí en El Superpoder de Yannabi Lagosa. ¡Suscríbete! 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 Me gustó la parte final del tema ¿Cómo la parte final? La parte final que tú dices ¡Ah! 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 Lo que la gente Oye, oye, oye Lo que la gente se pierde detrás de cámara es ¿Verdad? La cara de ese señor Que no se atreve a hacer el close-up No, no le hagan close-up De ese viejo rabo verde No te da vergüenza Un hombre con nietos y de todo Un hombre con nietos Estaba contento porque estoy harto de vieja Y esa cara fresca Pero ni que tú tengas millones De esas casas Jesús Santísimo Háblame de tu carrera Es muy hermosa, me encantó el tema Es muy contagioso Cuando tú ves que Luis estaba bailando Yo dije, bueno, enganchó el tema Yo agradecida de estar aquí En su programa El equipo de trabajo Súper organizado Diana Vila Diosa Este tema se llama Bien la Kia Es una colaboración Bien la Kia a ella, sí Mira, mira, mira Dale, mira mamora Para que sufra, more Está bien la Kia a ella, sí Sí ¿Qué tú dices? No, ella está bien, está bien Óyeme una cosa Ustedes, ustedes los artistas Estábamos hablando aquí Detrás de cámara En lo que tú estabas cantando Me dice Paulino Este niño que está aquí Miguel Zapata, mírala ahora Porque después que se pegue No va a volver al programa ¿Es verdad eso? No, eso no es verdad Lo que pasa es que muchas veces Cuando uno está trabajando Todo es poquito a poquito Paso por paso Y a veces Se llena el itinerario de cosas Y ya no pueden No, no es que no se puede Lo que pasa es que No, no es que no se puede Lo que pasa es que a veces Uno se organiza Y se le llenan de actividades Y va evolucionando también Va evolucionando de otros compromisos Pero yo lo que digo es que Un ejemplo uno Empieza Y siempre tiene que mantener la humildad ¿Por qué? Mamola estaba diciendo Que si tú eras venezolana ¿De dónde tú eres? Yo soy dominicana De aquí Ajá Sí ¿Tu padre son dominicanos? Sí Mi padre es árabe libanés Y mi madre es dominicana Yo sabía Hay una liga Oye, su papá habla Es libanés Sí ¿Y tu madre? Dominicana De Mao De Mao Valver de Mao Ella tiene ascendencia también Igual que Shakira Shakira también Sí, sí Muy bien ¿Tú compones tus propios temas? Yo compongo mis propios temas El tema que estoy promocionando ahora Se llama Bien la Kiame La pueden verificar en YouTube También en mis redes sociales Arroba Yanavi Y arroba Yanavi Allí está abajo la diosa Ah, pues ya lo saben Entonces Váganlo de la plataforma digital Esto es súper poder Dios mío Miren Ustedes tienen la oportunidad De verla ahora Completamente gratis Porque la próxima vez Que vuelvan a verla Tendrán que pagar Esto es súper poder Una vez más En súper poder Yanavi La Rosa La Rosa Yo solita en mi habitación Quiero aguanto De que tú me estás tocando Dime si vienes hoy Que no aguanto Que me estoy llegando al force de la locura Dime que me hiciste que pierdo la postura Sigo recorrando todas esas aventuras Y estas ganas suben como la levadura Quiero escapar Quiero escaparme hoy Quiero escaparme hoy Que no aguanto Quiero escaparme hoy Que no aguanto Me estoy tocando, dime si vienes hoy, que no aguanto Ay, que no aguanto, ay, me estoy tocando Dime si vienes hoy, que no aguanto Yo soy Yanaby, tu diosa, padrino el negociante, Ace Entertainment Aplausos